¡Te doy placer! Canal TVX, una televisión diferente. ¡Te doy placer! Ya va a lanzar, entro en el box. Ese es el pitcher que mejor levanteo yo. Pinto mi mente y le pongo corazón. La bola viene de frente y la voy a sacarle con dos. ¡Venga le lupa a la boca! ¡Venga le lupa a la boca! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles este viernes. Ya prácticamente fin de semana. Viernes 22 de diciembre del 2017. Saludo con gusto a don Pedro Chamelis. Don Pedro. ¿Qué tal este? Pues ya prácticamente en las vísperas de Navidad. 22 de diciembre. A dos días nada más. Mañana no hay tópicos deportivos. Hasta el próximo miércoles. Pero bueno, saludamos con mucho gusto a nuestros amigos que nos sintonizan el día de hoy. Donde vamos a tener mucha información de los deportes. Y vamos a comenzar, si le parece bien, con el béisbol. Con el béisbol de las grandes ligas, específicamente con Adrián González. Una especie de béisbol de pestufa que le puede llamar, ¿no? Sí, así se le ha llamado porque están preparando, están cocinando. Es cierto. Todos los equipos, sus cambios, se están reforzando, están viendo cambios, movimientos. Y bueno, en el caso del mexicano Adrián González, él fue cambiado de los Dodgers de Los Ángeles a los Bravos de Atlanta. Hablamos de Atlanta, no le interesó tener entre sus filas al mexicano. Lo dejó libre, entonces quedó como agente libre Adrián González. Y entonces ahorita anda buscando equipos, digámosle así. Y ya dos equipos se han mostrado interesados en los servicios de Adrián González. Los Mets de Nueva York y los Padres de San Diego son los equipos que están interesados en los servicios de Atlanta. El pelotero mexicano. Aunque hay muchos especialistas del béisbol que dicen que lo que más le conviene, don Pedro, no me apoyar ahí. Sí, 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 estoy de acuerdo. Es que lo que más le conviene a Adrián González es ir a un equipo... Liga americana. De la liga americana donde hay bateador designado. Designado y se puede descansar más. Claro, entonces Adrián González no jugaría todos los días la primera base, sino que habría partidos en que juegue de designado y en otros que juegue como primera base. Es lo que le convendría según los conocedores a Adrián González porque ya tiene 35 años de edad. Además, con una ventaja o desventaja que tú quieres. Por ejemplo, si hay pitcher zurdo, lo meten en el designado, por decir, ¿no? Si hay pitcher derecho, lo meten en la primera base. Buscar la forma, ¿no? Sí, ya el manager tendría que abusar, ¿no? Claro que sí, tener para que esté siempre golpeando la pelota él. En cambio, en la liga nacional, pues ahí tendría que jugar todos los días porque ahí batea el pitcher. Exactamente. Entonces, una ventaja para el equipo que contrataría a Titán González es que va a ganar un sueldo de 550 mil dólares. ¿Por temporada? Sí, por la temporada. ¿Por qué? Porque el salario de casi de 22 millones de dólares que le restan a Adrián González, que es un año más de temporada que él tenía con los Dodgers de Los Ángeles y le restaban 22 millones de dólares, ese sueldo lo va a cubrir el equipo de Bravos de Atlanta porque Dodgers le pasa a Adrián González a Atlanta, pero a Atlanta no le interesa. Entonces, el que se hace cargo de ese sueldo de Adrián González de 22 millones de dólares es Bravos de Atlanta. Que ese contrato que trae Adrián González lo firmó con el equipo de los Medias Rojas de Boston hace algunas temporadas, lo contrata Dodgers de Los Ángeles y se lo lleva con ese sueldo, ahora lo cambia. Aparece que va a regresar al equipo con el que empezó, ¿no? Pues parece ser. A ver qué dicen los padres de San Diego. Pero hasta el momento son solamente especulaciones que sí hay acercamientos con Adrián González por parte de los Mets, pero vamos a ver qué sucede. Lo cierto es que ahí está un jugador mexicano, el segundo mejor mexicano en cuanto a bateo se refiere. El primero en números es Vinicio González, que jugó muchos años con los Rockies de Colorado y que estaba leyendo. Le sucedió algo muy parecido, que lo dejaron en libertad el equipo y ahí anduvo buscando trabajo, digamos, Vinicio Castilla hasta que lo encontró del 2001 hasta el 2006, que duró su carrera allá en el béisbol de las grandes ligas. Con los Rockies. Con los Rockies de Colorado. Así que algo está sucediendo igual con Adrián González, ¿no? Que nació en San Diego, pero fue creado en Tijuana y por eso es mexicano, además de ser hijos de padres mexicanos. Otro de los peloteros de aquella época, Beto Ávila, estaba con, creo que entra con los Orioles, equipo que estaba entre AAA y mayores, pasa a los indios de Cleveland y de ahí sigue con los indios de Cleveland, después entra con los bravos de Atlanta, ahora bravos de Atlanta, y ahí se fue hasta que se retiró del béisbol. Y fue el primer latinoamericano campeón de bateo de la liga americana. De la liga americana, pues sí, ahí está la historia de Adrián González, a ver qué pasa, sigue siendo un buen pelotero a pesar de los 35 años de edad que tiene, y que bueno, desafortunadamente le afectó mucho la lesión que sufrió en espalda esta temporada que concluyó, y que eso obviamente le restaron, pues, méritos, digamoslo así, para quedarse con el equipo de los padres de San Diego, que también, digo, con los Dodgers de Los Ángeles, que también buscan aminorar su nómina. Y además tiene la ventaja de un pelotero joven que cubrió a Adrián, que batió más de 35 jorrones. Bellinger, ¿no? El novato del año. El novato del año, es un chamaco, ¿cuándo vas a superarlo? Sí, él se impone la juventud, ¿no? Claro, ya este Adrián tenía la desventaja de que ya batea menos jorrones. Sí, sí, como dice, juventud, divino tesoro. Te vas para no volver. Pasaron los mejores años de Adrián González, ya no es el mismo, 35 años de edad, y viene Bellinger, que va a ser interesante, fue el novato del año, promete muchas cosas con el equipo de los Dodgers, y a eso le apostó el equipo angelino, ¿no? A la juventud de Bellinger. Entonces, vamos a ver qué pasa con Adrián González. Y en el caso del béisbol aquí local, platiquemos un poquito de los Olmecas de Tabasco, porque allá en Mérida se dio a conocer que Francisco Rodríguez es un pitcher que el año pasado, que esa temporada que concluyó, jugó para los Leones de Yucatán, y hacen un cambio los Leones de Yucatán con los Olmecas de Tabasco. A Olmecas llega Francisco Rodríguez, y Olmecas envía a Leones de Yucatán a Cristian Delgado. Pero, ¿quién es Francisco Rodríguez? Francisco Rodríguez llegó en el año 2015 a los Leones de Yucatán, procedente de los Tigres de Quintana Roo. La temporada que concluyó en este 2017, Francisco Rodríguez tuvo números de 8 ganados, 6 perdidos, y un porcentaje en carreras limpias admitida de 3 puntos 34. Lanzó en 97 entradas, tuvo 18 salidas, es decir, abrió 18 juegos, le conectaron 104 hits, le produjeron 38 carreras, le conectaron 8 cuadrangulares, dio 34 bases por bolas, una de ellas intencional, y recetó 53 ponches. En los números, no parece mal Francisco Rodríguez, pero vamos a ver cómo trabaja, cómo se siente aquí con los Olmecas de Tabasco. Por algo lo ha de haber soltado el equipo de los Leones de Yucatán, pero ojalá venga en buenas condiciones. Para que pueda responder. Claro, y como que Olmecas en los últimos ha hecho cambios con Leones de Yucatán, recordemos que antes de finalizar la temporada 2017, llegó a Olmecas Juan Salvador Delgadillo, procedente también de Leones de Yucatán. Que era estabasqueño. Sí, estabasqueño, pero que no hizo un solo lanzamiento, porque venía lastimado de los Leones de Yucatán. Vamos a ver cómo sigue. Entonces vamos a ir a la pausa, y regresamos para seguir platicando aquí en Tópicos Deportivos. No le cambie. Ese es el pitcher que mejor le bateo yo. Es peitor y la tradición. Estás escuchando Tópicos Deportivos. Regresamos. Canal TVX, una televisión diferente. Grupo VX presenta De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook, encuéntranos como TVX Noticias, en Twitter, arroba XHBX Tabasco, y en Instagram como Grupo VX Mión Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX, La Grande de Tabasco, 89.7 de FM, la radio que te lee y escucha. Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. ¿Qué tal amigos? Es un placer saludarles. Yo soy Yolanda Trujillo, su amiga de siempre. Estamos una vez más muy contentos, muy orgullosos de pertenecer al Grupo VX. Agradezco a la señora Patti Chamelis la invitación para que conduzcamos el programa con sabor entre mujeres, belleza, moda, alegría, música, reflexiones, poesía, canciones, todo. Todo lo que usted quiere, este programa lo tiene y lo seguirá teniendo. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde. Yo le invito para que esté con nosotros diariamente. Muchas gracias y que Dios los bendiga. 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio Audio Jumbo 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 Canal TVX Una televisión diferente Lunes, miércoles y viernes a partir de la una Tienes una cita con Tópicos Deportivos Continuamos Ya va a lanzar Entro en el box Ese es el pitcher que mejor levanteo yo Pinto mi mente Y le pongo corazón La bola viene de frente Y la voy a sacar de otro Véngale nunca la bola Véngale nunca la bola Véngale nunca la bola Bueno pues ya estamos de regreso aquí en Tópicos Deportivos Recuerde que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la cabina acá en la capital tabasqueña desde Villahermosa Es 89.7 de FM Y también nos puede sintonizar en www.grupobx.com Y bueno nuestras líneas telefónicas 315-86-00 y 315-62-23 Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la capital tabasqueña Y don Pedro también tenemos información del béisbol infantil que también hace una pausa por las fiestas decembrinas Sí, los halcones se llevaron el primer juego al derrotar a los cangrejeros del paraíso en el playoff de la liga infantil El score fue 8 carreras a 3 El pitcher dador fue Daniel Galván en la categoría de 9-10 años Y el relevo de Rubicel de la Cruz Así dan por terminado este año prácticamente con este triunfo y posteriormente se continuará después de las fiestas de fin de año Sí Eso es lo que tenemos ahorita del béisbol infantil en el primer partido del playoff que están celebrando ya ellos Claro, y es que no tan solo el béisbol infantil sino todo el deporte casi en términos generales aquí El deporte infantil hace un receso por las fiestas de fin de año Lo mismo pasa en el fútbol infantil en la liga Francisco Rosa Sángel, en la liga Fra, en la liga Premier que se juega ya en Olimpia 21 Han dado un receso Un receso, un descanso porque pues muchas familias tienen que salen del estado Y pues es imposible, ¿no? Entonces dan un descanso y se reanuda la actividad hasta el mes de diciembre Así que por el momento hay que ver dónde se le busca para encontrar información deportiva, ¿no? Claro Porque casi no hay en esos días Pero también tenemos información de fútbol Fútbol Porque ayer el equipo de los Rayados del Monterrey se proclamó campeón en el torneo de Copa MX En el fútbol mexicano derrotó un gol a cero al equipo de los Tuzos del Pachuca Adilés Hurtado fue el autor del gol al minuto 67 más o menos Cuando era un partido... La verdad que lo estaba comandando el equipo de Rayados del Monterrey Se vio mucho mejor y obviamente terminó ganando, cumplió con ser el favorito Ellos no se daban como favoritos, pero en el papel así eran los Rayados del Monterrey Fíjate qué dice, por ejemplo Los Rayados del Monterrey, claro, ganaron ayer, pero con el turco Antonio Mohamed, que es el que maneja el equipo Lograron ganarle a los Tuzos del Pachuca un gol a cero Claro, que no fue nada fácil El Monterrey sufrió, pero logró superar a los Tuzos por la mínima diferencia Eso es efectivamente lo que sucedió en este partido Y esto originó también que, por ejemplo, hay unas declaraciones de, ¿cómo se llama? ¿De Antonio Mohamed? No, de la Liga Ah, de la Liga Le manifiestan ellos que, ¿cómo se llama? Que esta persona, o sea, el equipo de, ¿cómo se llama? De Monterrey De Monterrey, pues hizo un buen espectáculo Pero que no quedaron conformes con eso Por el solo hecho de que querían ganar el de la Liga Sí, ellos querían ganar No el Copero, sino el otro Claro, el de la Liga, que es, digamos, el más importante Más importante, que le ganó el Tigres a ellos Sí, le ganó el Tigres Entonces, se sacaron la espinita, pero, de todas maneras, ellos iban por el torneo de Liga Claro, que era lo más importante Y para muchos este título Es de consolación esto, prácticamente Para los Rayados del Monterrey Sí Que al final de cuentas, también hay que decir que es un título que también cuenta, ¿no? Claro Y mientras sean títulos que estés sumando a las vitrinas del equipo Pues es importante Y ahí está el equipo de los Rayados del Monterrey Cierra el 2017 con un título Uno de los dos que habían, si no prometido, pero que habían mencionado que tenían Sí, porque se sentían muy fuertes para ser campeones Y sin embargo Se sentían fuertes y tenían plantel para hacerlo Acuérdate que la pelota es redonda y a veces hay En el béisbol dice que la pelota es redonda Pues igual Que la vieron en caja cuadrada Claro Entonces, es lo que sucedió Al final de cuentas, el equipo de los Rayados del Monterrey Campeón en la Copa MX Al derrotar Un gol a cero A los Tuzos del Pachuca Pachuca venía de ganar el tercer lugar allá en el Mundial de Clubes Eso pudo haberle afectado Porque apenas fue la semana pasada El sábado que jugó Viajó domingo, lunes, el martes se entrenó La decompensación de De los horarios también Eso pudo haberle afectado a los Tuzos del Pachuca Que ya no se vio igual Pero al final Se impuso el que fue mejor equipo Que son los Rayados del Monterrey Y también ¿Qué otra información tiene el fútbol? Sí, tengo de fútbol El sueldo que obtendrá Cristiano Ronaldo del Club Real Madrid Será alrededor de los 32 millones de dólares Y tratará que el Club Berengue Le pague la misma cantidad que obtiene Lionel Messi y Neymar Junior Que es un poco más de lo que le pagarán esta temporada Que va a empezar la próxima Y luego dice Tenemos también acá El mexicano Carlos Vela Que ha jugado en Europa Y actualmente lo hace con el Real Sociedad de San Sebastián Ya terminó Tal parece que jugará su último partido Que fue el de ese 2 o 3 días Y en el cual Él hizo todo un espectáculo Porque Duró en Europa Él jugando 11 años Más de 11 años Y superó por tiempo A Hugo Sánchez Y a Márquez El mexicano Carlos Vela Garrido Se retiró del fútbol español Anotando un gol Y su equipo ganó el partido Que fue la despedida de este joven mexicano Declaró Mejor imposible Ni en el mejor de mis sueños Habría acabado también Dicenlo Y luego dice La Liga Española También declaró Que al final El final soñado Carlos Vela Se despide a lo grande Muchas gracias por todo Que dicen a él Ya se encuentra Dentro del equipo Ángeles EPC Y la MLS Mayor liga de softball Si la Liga de Estados Unidos Si la de Estados Unidos Se fue bien Carlos Vela Hay quienes lo critican Porque él pudo dar más Tiene mucho talento Carlos Vela Para jugar al fútbol Pero él también Públicamente Ha dicho Que el fútbol No es que lo apasione Quizás como otros Él lo juega Porque a eso se dedica De eso vive Le pagan por hacerlo Es su profesión prácticamente Pero no es que lo apasione Él su pasión Es el básquetbol Lo dijo públicamente Así que Quizás cumplía Jugaba Porque así tenía que hacerlo Pero nunca se esforzó Para sobresalir más Porque el talento Lo tenía Hay quienes dicen Que si Carlitos Vela Se hubiese esforzado Se hubiese exigido Mucho más Hubiese llegado A jugar mucho más Allá en Europa Y con equipos Importantes Pero él con lo que jugaba Le bastaba Él decía Me siento bien Estaba cómodo No se exigía más De lo que él daba Y entonces Así fue Y aún así Pudo llegar a ser Un ídolo Con el equipo De la Real Sociedad Ahí en Anueta Jugó con varios equipos Sí, jugó con varios equipos Jugó Con el Vigo Jugó con el El Celta de Vigo Sí Jugó con varios equipos Carlitos Vela Y vino a terminar Ahí en la Real Sociedad A partir Del mes de enero Que ya faltan Muy pocos días Va a reportar Con el equipo De Los Ángeles Fútbol Club Ahí en la MLS Y se va a unir A la lista De los hermanos Dos Santos Giovanni Y Jonathan Dos Santos Que juegan Para el Galaxy De Los Ángeles No es el mismo equipo Uno es el Galaxy De Los Ángeles Y el otro es Los Ángeles Fútbol Club Que están En la misma ciudad Pero no son El mismo equipo Y ahí va a jugar Carlitos Vela A partir De la próxima temporada En enero Y que esto Ha digamos Llamado la atención Y preocupado Al técnico De la selección Mexicana Juan Carlos Osorio Porque todos estos días Todo este tiempo Carlos Vela Va a estar parado No va a entrenar Podrá salir a correr Y para mantenerse Pero no va a ser Fútbol No va a estar En actividad Como lo estarán Haciendo El resto De los jugadores Exactamente Entonces No puede que no Llegue en buen ritmo Al mundial De fútbol Rusia 2018 Considerando Que es Un jugador Importante Para la selección Mexicana Y además Otra cosa Pepe Pero además Por ejemplo Este muchacho Es un magnífico Jugador ¿No? Si es un jugador Pero Se supone Que ya llegar A la selección Mexicana Tienes que echar El resto Si Y él como juega Con cierta apatía O con cierta Bueno original Que a veces Lo he hecho No a un lado Él juega muy bien Él es un No titular Indiscutible Pero si es Un elemento Que va a estar En el mundial De Rusia 2018 Porque con el talento Que tiene Le alcanza Para ir al mundial Simplemente Es cuestión De disciplina De que eche Para adelante Que se prepare bien Y deje todo Dentro de la cancha Porque el talento Lo tiene Es considerado Uno de los mejores Mexicanos Futbolistas mexicanos Que hay actualmente ¿No? Una desventaja Para él ahorita Es que va a jugar En un nivel menor Si en la MLS En Estados Unidos No se juega mucho fútbol Entonces viene de Europa Donde se juega Más fuerte Y aquí como que Va a disminuir Eso le va a afectar También Sí Es lo que le han criticado ¿No? A él y a los hermanos Dos Santos Sí Los dos Santos Querían jugar en México Estos meses Que no van a tener Actividad en la MLS Pero pues no se pudo Y vamos a ver Cómo llegan los mexicanos Al mundial de Rusia 2018 Sí Por lo menos Jonathan Giovanni Y Carlitos Vela Prefirieron Los dólares estadounidenses Sí Los millones Que los Los euros Pero van a estar cómodos En Estados Unidos Él dice que él quería Vivir en Estados Unidos Y está más cerca De su familia Claro que sí Está cerca de la familia Fíjate que nosotros Tenemos un recuerdo Sobre La familia de él El papá Es amigo mío Así El papá Es decir El abuelo de él Es amigo mío Es Garrido Thompson Y la hija de él La anotamos En la escuela técnica Que estuve Cuando manejé yo La técnica Allá en En Cancún En Cancún Yo fui el director De esa escuela Y le dio clase A la mamá De Carlos Vela Pues prácticamente Sí Porque teníamos que Cubrir a veces Algunos maestros Que nos fallaban Entonces entramos A asistirlos Y ya te digo Sí Y además la amistad Que la familia Que tuvimos con ellos Eso es De hace muchos Muchos años Muchos años Sí Pues ahí está La historia de Carlos Vela Que estará jugando En la MLS ¿Tiene todavía Alguna información? Bueno Nos quedan unos cuantos minutos Tengo de básquetbol A ver El estatal de básquetbol El equipo notaría Dos de Guimanguillo Derrató a los búfalos Con score de 65 61 puntos Los campeones Fueron dirigidos Por Gustavo Magaña Y con el apoyo Manuel Romero Torneo que se efectuó En la cancha Techada De la ciudad deportiva Aquí en Villervosa Los mejores anotadores Por parte de los campeones Héctor Ibáñez Y Jorge Salcedo Y por los búfalos Andrés Díaz Y Oscar Jiménez Ese es el campeonato De aquí De ¿Cómo se llama? De esta liga De la liga De básquetbol De aquí De Tabasco Del centro El centro El zurdo Magaña Fue el que Es el que hizo Campeón al equipo ¿No? El entrenador Pues prácticamente Sí, porque Él los dirige Sí, sí El zurdo Magaña Con apoyo De Manuel Romero Sí Que fue un buen jugador Lo recordamos Con los Olmecas De Tabasco En el básquetbol Que hicieron Grandes temporadas Y que dieron Grandes satisfacciones A los amantes Del básquetbol Del llamado Deporte Ráfaga ¿No? Así es ¿Y qué más Antes de ir? Aquí tenemos También algo De la carrera Atlética Del Instituto Tecnológico Superior De Macuspana Acumplí 17 años De fundado Este instituto Se llevó a efecto Un evento De este tipo De caminata Participaron Alumnos Pueblo de Macuspana Y el director Fue el que organizó Esto El director El contador público Lorenzo Chacón Pérez Y el director De educación física Del estado Alfredo Herrera León Que fue el representante Del jefe Máximo De esa institución Felicidades A los triunfadores Y a los organizadores Del evento Eso es lo que Tenemos ahorita Para Pues sí Nos vamos entonces Don Pedro ¿Cómo no? Ya es Deseable Pues ya estamos Prácticamente En lo que es La víspera de Navidad El próximo Sábado ¿No? Domingo Domingo El domingo El lunes El nochebuena Y bueno Ya nosotros Vamos a estar Hasta el próximo Miércoles Aquí Ya no vamos a poder Estar para Navidad Mandamos saludos A nuestros amigos A don David Gustavo Gutiérrez Amigos míos Y amigos Todos aquí De la empresa Porque también Cumpleaños El 25 de este mes Es el lunes El lunes 25 Pues muchas felicidades A don David Gustavo Y también muchas felicidades A todos nuestros amigos Que nos han sintonizado En estos días Que la pase bien Que tenga una feliz Navidad Y nos escuchamos Y vemos Hasta el próximo miércoles Así que por lo pronto Muy buenas tardes Esto fue Tópicos Deportivos Te esperamos lunes Miércoles y viernes De una a una Treinta de la tarde Por esta tu estación 89.7 FM O por www.grupobx.com Nos vemos En Tópicos Deportivos Música Música Música